Hola chicos, cuanto tiempo, hoy, en este video, haré como una pequeña sección en el canal, como unos datos curiosos, en este caso, nos enfocaremos en el mundo de Equestria Girls, porque digo esto. Bueno, a pesar de su popularidad, hay cosas que nos dejan en duda, como, que comen las chicas, como pagan las chicas su escuela, porque Pinkie tiene un peluche de gomi, ese tipo de datos, si esta pequeña serie tiene éxito en el canal, haré más de estos. Uno de los datos que pienso hablar y sacar de duda es, como Sunset vive económicamente cuando llega al mundo humano, sé que me dirán que ese tipo de datos no hay que hallarle su lógica, ya que es una serie infantil y no detallar tanto el lore que hay detrás, pero luego sabes que ese tipo de datos te puedan sorprenderte. Antes de continuar, les diré que ese tipo de datos me basaré tanto de películas, como son los cortos y del cómic especial de Navidad de Equestria Girls, sin más preámbulo, comencemos. Como sabemos, Sunset viajó al mundo humano por cuenta propia cuando la princesa Celestia le prohibía a Sunseta que aprendiera de un conocimiento que está prohibido, pero ahí la cuestión, ¿dónde ha llegado a refugiarse? No tenía dinero para alojarse en un hotel, con los bits no le iba a hacer de utilidad, y menos en quedarse en la casa de alguien, recordemos que Sunset en esos tiempos, no le importaba la amistad y no quería hacer amigos, quería estar sola. ¿Qué podía hacer? Lo más probable, quedarse a dormir en el escuela Canterlot unas noches, así como hace Twilight que ella pasa la noche en una biblioteca, eso pasó en un cómic oficial donde ella pasaba las noches en una biblioteca, acá les dejo una imagen para que vean que es verdad. Pero con una diferencia, ella buscaría la forma de cómo adaptarse a ese mundo, lo primero sería buscar trabajo para ganar dinero, según en el corto, Good Vibes, ella trabaja en un restaurante sushi, hasta ahora, no hay otro corto o cómic donde ella tenga otro trabajo, pero puedo deducir que ella ha estado trabajando en ese lugar cuando llego, y que de ese dinero, se compró su propia casa, eso pasa en el próximo corto del que hablaré, en el mismo cómic del especial de Navidad, esa se basa después de los sucesos de la primera película, analicemos, si Sunset ha estado trabajando en ese restaurante, ahorrar todo ese dinero mientras se quedaba en la escuela para pasar la noche, pero ahí es donde dirán, si Sunset ya tiene amigas, o sea las chicas, porque no le pidió dinero para que se comprara su casa. Una pregunta interesante, lo que puedo entender de la razón de por qué Sunset no lo hizo, fue el hecho de que era un asunto muy personal y que debía hacerlo sola, sentía como vergüenza pedir dinero a alguien solo para que ella pudiera alojarse, y más que si Applejack, Rarity, Pinky, Rainbow Dash, Fluttershy, les recuerda a Sunset que les debe dinero, eso ya sería un gasto demasiado mayor, y prefirió por el trabajo duro que estar pagando dinero pendiente de tal persona. En Monday Blues, si analizamos la casa de Sunset, tiene de todo en un solo cuarto grande, sala, escritorio de computadora, un segundo piso donde está su cama, un baño, cocina, ya me entienden, si lo vemos detalladamente, tanto de exterior como interior, vemos que el nivel económico que se encuentra Sunset, basándome en mi punto de vista, diría que se encuentra en clase medio. Si, como escucharon, su nivel económico es medio, no es tan pobre, si ella pudo pagar sus estudios, y tener casa propia por un trabajo, no me imagino cuando debió ahorrar para tener todo eso, ni hablaremos de la casa de Twilight, ya que ella se encuentra en una clase económico alto, eso ya será un video aparte que explique el nivel económico de las chicas, de momento solo nos enfocamos a Sunset. Como les decía, si ya vimos de lo que fue capaz Sunset por pasar todo eso, tener trabajo de medio tiempo, ahorrarse ese dinero para comprarse una casa propia. Ese tipo de esfuerzo debió ser extremadamente agotador, pero ha valido la pena. Otra cosa que se me olvidó explicar, fue en el concepto de las películas, bien, casi ninguna de ellas explica de cómo vive Sunset, ya que por si no son el punto clave de las películas, pero aún si debieron contar eso, apenas la primera la podemos deducir solo un poco y basarnos un poco de lo que vive Twilight, adaptarse al mundo humano, pero con sus diferencias ya mencionadas. En resumen, Sunset no vive mal, vive en su estado económicamente de clase media, eso es todo lo que pude sacar mis conclusiones, sé que no hay que hallarle mucho misterio o lore de la historia detrás de Sunset de su vida en el mundo humano de todo lo que tuvo que pasar, pero tenía que hacer este video por si alguien más ha tenido la duda, tenía ganas de hacer este video, de verdad se notaba jeje, espero que les haya gustado este video, denle like, suscribanse, y si ya se suscribieron, denle click a la campana para que no se pierdan de ningún video, también síganme en redes sociales que siempre dejo en la descripción, si esta pequeña serie que pienso hacer tiene éxito, haré más videos de este tipo, nos vemos y cuídense, sayonara.